Y hoy tenemos una intención bien bonita, ¿a poco no, chavos? Cuando te encuentras con gente que tiene acciones bonitas, sencillas y amables contigo, nos hacemos sentir, nos sentimos bendecidos por todos ellos, ¿a poco no? Por ejemplo, la amabilidad de los extraños, cuando te ceden el paso, cuando te dan su asiento, cuando te ayudan a cargar una bolsa del súper, se siente muy bonito. Así que la intención de hoy es ser una bendición para alguien. Anímate tú también a tener una acción bonita con alguien y te vas a sentir muy bien tú y vas a sentir muy bien a la otra persona y le vas a cambiar el día, ¿a poco no? ¡Una sonrisa! ¡Una sonrisa! Así que aquí empezamos, ¡sale el sol! ¡Era! Hablando de su vida personal, por allá de 1986 llegó Armando Maradona, quien estaba en la cima del éxito, tuvo un romance fugaz con la actriz Merle Uribe. Actualmente ella lo recuerda como el mejor amante de su vida. ¿Todo? ¿Todo? ¿De todo? De todo. La muerte me dio en el placer de conocerlo. Una de ellas fue Merle Uribe, quien recordó en exclusiva, ¡sale el sol! El romance fugaz que tuvo con el famoso futbolista durante el... Y así es, yo tuve la verdad, la oportunidad de conocerlo, era una gran persona, un ser humano creíble, yo tengo muy bonitos recuerdos de esa época que viví con él, un romance que yo sabía. Y se acababa la relación, ¿no? Aunque sabía que su relación era un simple amor pasajero, disfrutó al máximo a Diego Armando. Además de que nunca pasó por su mente, irse a vivir con él a la Argentina. Cuando ganaron el mundial, bueno, pues hubo un festejo y todo, y bueno, al día siguiente se fue y no hubo de... Me separé en el 85, o sea, en el 86 yo estaba soltera, soltera sin compromiso y con ganas de darle vuelo a la hilacha. Aclaró que el argentino fue para ella el mejor amante que... Cuando nos veíamos, pues aprovechábamos el momento. ¿Cómo era Diego en la intimidad, Merle? ¿Era buen amante? Claro, el mejor que he tenido, siempre que el mejor amante que yo he tenido, y mira que no son pocos, fue Maradona. Porque era muy sensual, muy... sabía lo que tú querías y él era muy... muy sexy en eso. Hacía buen trabajo, como dicen por ahí. Buen trabajo, sí. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Omar, qué atrevido, dice, hacía buen trabajo. No, pero Merle, muchísimas gracias por abrir su corazón y contarnos todo esto. Muy sincera, Anita, porque dijo, han sido varios, pero él ha sido el mejor amante. Mira, es otro aspecto que uno no conoce de Maradona, y pues como dice, para ella fue un romance fugaz, pero muy efectivo. Pero te sigue dando risa a ti. Es que me dio risa, y dice, no, pues aprovechábamos el tiempo. Pues Merle te mando besos, me da gusto verte bien, muy bronceadita. Anda en Acapulco. Ah, pues ya muy tranquila, muy feliz, y pues ya hizo las pases con su hijo, lo cual también me da gusto, porque vivió momentos duros. Exactamente, y gracias por tomarnos la videollamada hasta Acapulco, verle un beso, gracias por tu sinceridad. Oigan, y cambiando de tema hasta siempre, nuestro más sentido pésame para la familia Aguilar, por la muerte de Guillermina Jiménez, conocida artísticamente como Flor Silvestre. Inolvidable actriz y cantante, hizo muchas películas en la época del cine mexicano, y estaba viendo que grabó más de 200 discos. Entonces, la queremos recordar así, con cariño. Los mexicanos estamos de luto. Guillermina Jiménez Chaboya, mejor conocida como Flor Silvestre, falleció ayer a los 90 años en el rancho El Sollate, en Zacateca. Entre ellos, su hijo Pepe Aguilar, y sus nietos Leonardo y Ángela Aguilar. De más, en el 2013 recibió a una diosa de plata especial, por sus más de 70 años de trayectoria. Descanse en paz, Flor Silvestre. Era muy simpática, fíjate que yo todavía, que será hace un año o dos, le hicieron un homenaje en Zacatecas, ¿no? Yo creo como dos años que estuve ahí presente, que se la hizo el gobernador en aquel entonces, y no sabes, cantó, muy linda, te contaba todas sus anécdotas, muy divertida. Era todo dar, muy amable siempre, eso sí, muy decente. Vamos a verla a continuación, mira nada más, es un pequeño homenaje, con una de sus mejores fotos, ¿no? Sí, y se ve muy bonita, pues era una señora guapa. Guapa, y sobre todo muy mexicana. Exactamente. Vámonos ahora directamente con nuestro compañero de imagen televisión, Omar Hernández, corresponsal en Zacatecas, que nos tiene los últimos detalles sobre la familia Aguilar y esta triste pérdida. Hola, Omar, buenos días. Gracias, buenos días. Efectivamente, le dieron al punto la sensibilidad, la tranquilidad, la utilidad de la gente que caracteriza a Villanueva, que por cierto, desde hace algunos años era solamente Villanueva y actualmente ya reside con Villanueva de Antonio Aguilar, como un reconocimiento de esta trayectoria que puso el Gran Cerro de México en todo el mundo a esta tierra. Y fue precisamente donde la originaria de Guanajuato, porque acá ya no es de Guanajuato, es de Zacatecas. Claro. Y así es reconocida por la población. Si tú le preguntas a cualquier persona, te va a decir que es de Zacatecas, ¿por qué ya adoptó a esta tierra tanto así que quiso pasar toda su vida? Ya en el rancho, el Sollate, un rancho que por cierto, pues ya está enclavado a la entrada de la sierra. Es un lugar apartado donde la señal, por ejemplo, telefónica, de internet, todavía es inexistente. Evidentemente en el rancho hay conectividad adentro, pero en el entorno, pues la pérdida todavía es mayor. Han ustedes hablado sobre la trayectoria artística, pero en la trayectoria social, los Aguilar, precisamente en este entorno que te estoy platicando, pues son generadores de economía, son generadores de cuestiones productivas en los ranchos, en las comunidades cercanas. Por eso es que la pérdida se siente todavía más. Por eso es que la gente de los alrededores siente este luto como propio. Será en una capilla, es aproximadamente de unos, que te gustan, siete metros por cinco, donde descansa Antonio Aguilar, que será la última morada de Doña Flor Silvestre. Ya comenzamos nosotros a ver desde las afueras, porque no hay acceso por la cuestión de la pandemia, desde las afueras ya comenzamos a ver movimiento que se realiza en esta capilla, que seguramente tiene que ver con los servicios funerarios que se harán en esta jornada. Han llegado decenas, decenas de arreglos florales, de coronas, recordando precisamente a la gran actriz y cantante mexicana. No ha habido, como te comento, acceso incluso a personalidades. Tampoco se han dado cita. Han respetado este mensaje de la familia Aguilar de mantener la distancia por las cuestiones taxitarias, pero también por las cuestiones de respeto. Y de esta manera, pues, se ha estado llevando a cabo el entorno dentro del rancho, el sellate. Te digo, se siente la tristeza en los alrededores. La gente en Zacatecas, la gente en Villanueva, siente esta pérdida como propia. Pues, muchas gracias, Omar. Gracias. Y estaremos al pendiente a ver qué más sucede por allá. Gracias. Estamos al pendiente. Buen día. Muchas gracias, Omar. Pues, sí, muy querida, porque allá vivió sus últimos años. Exactamente. Bueno, muchos años. Exactamente. Ajá. Pues, ahorita regresamos. Tenemos más en Sale el Sol. Regresamos. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Escobar, dermatólogo, y vamos a responder a algunos mitos y realidades. Mito o realidad que los cubrebocas causan acné. Pues, esta sí es una realidad. Es algo que actualmente se ha visto que se llama masacné, que este es la aparición de múltiples granitos justo en el área en la que está el cubrebocas, y esto es a causa de la obstrucción y el uso constante que tenemos por el cubrebocas como tal. Mito o realidad que comer chocolate provoca que salgan barros. Esto es un mito. Realmente pueden comer lo que ustedes quieran. Aquí la diferencia es que una dieta muy mala o una dieta muy rica en grasas es lo que va a ocasionar a que salgan más granitos y no como tal el chocolate. Entonces, sí pueden comer lo que sea, pero que sea un consumo saludable y moderado. Mito o realidad que la dermatitis se cura únicamente con cortisona. Pues, esto es un mito. Realmente la dermatitis es inflamación de la piel y puede ser causada por múltiples cosas. Entonces, es necesario que un dermatólogo sea el que realice el diagnóstico y darle el tratamiento adecuado. Porque el tratamiento no es solo cortisona y es necesario un tratamiento de mantenimiento. Mito o realidad que debo ponerme bloqueador solar aunque no salga de mi casa. Aunque a todos les moleste, sí es una realidad y sí hay que hacerlo cada cuatro horas. Porque no solo es la radiación ultravioleta por el sol, también la luz de nuestros dispositivos, la luz que pasa alrededor de las ventanas, es algo que también se llama luz azul y es algo que tenemos que cuidar. Y esto sería todo y volvemos con Sal de Sol. Gracias. Hoy vamos a aprender a hacer unos riquísimos hot cakes integrales. Necesitamos una pera, dos manzanas, dos tazas de avena integral cruda, una taza de leche de almendra y una taza de claras de huevo. Y finalmente, nueces y almendras. Más o menos entre 10 o 15 nueces o almendras. Ok, pues ya tenemos toda la fruta picada en pequeños trozos. Hay que echar toda la licuadora. Yo les aconsejo que primero vayan los líquidos y luego los óleos para que su licuadora no se trabe y sea mucho más fácil. Listo. Ahora sí, echemos a andar la licuadora. Listo. Tienes que tener una consistencia parecida a esta. Y una vez que estén ya los sarténes muy calientes, entonces sí, tómalo y vierte la mezcla sobre el sartén. Extendemos. Levanta un poco las orillas para ver si ya están un poco dorados. Si ya están, es momento de voltearlos. Trata de hacerlo con mucho cuidado. Déjalos dorar lo más que te guste. Y voltearlos con estilo papá. Y terminaste un desayuno nutritivo y aparte delicioso. Así que disfruta estos hot cakes. Ponles un poco de miel. Y provecho. Listísimo. Ahora sí puedes desayunarte unos deliciosos hot cakes integrales. Nos vemos pronto. Yo soy Diego. Allá en casa les pregunto, ¿saben qué es un troll y a qué se dedica dentro de una comunidad virtual? Pamela Cerreira nos explica. Y minutos después en Picando, Maradona y las vacunas. Una de las mujeres que más ha puesto el dedo sobre el renglón de los feminicidios es sin duda Frida Guerrera. Ella ha acudido varias veces a la mañanera para hacer que este tema sea parte de la agenda. Y fue justamente gracias a ella que una vez al mes ese será tema en las mañanas. Querida Frida, creo que el señor presidente atendió tu petición desde la vez anterior en el sentido de que diéramos un informe mensual aquí en la mañanera. Y eso es lo que, obviamente este es el primer informe porque apenas hace unas cuantas semanas así lo platicó el presidente y lo dijo aquí en la mañanera. Pero uno de los reclamos que hizo Frida nos lleva justamente al tema del día de hoy, los trolls. Hay hordas dedicadas y en este momento si estuviéramos viendo los comentarios en el canal del gobierno podría adivinar lo que se está escribiendo. El hecho de venir a poner temas tan importantes como las violencias de género nos ha hecho a muchas compañeras, nos ha puesto en el ojo del huracán a muchas de nosotras, donde todo tipo de cosas se nos menciona en estas redes. Frida tiene razón, basta con echar un ojo a los comentarios que se publican, por ejemplo, en la transmisión de YouTube, ante cualquier comentario o pregunta de un periodista. O leer, por ejemplo, lo que se escribió ayer en redes sociales cuando justamente la convirtieron a ella en tendencia. ¿Sin querer? Dándole la razón. Esos son los trolls. Se dice que son criaturas que según la mitología escandinava son pequeños, malévolos seres con comportamientos muy parecidos a los de los humanos. Y pues, como no estamos en ningún país escandinavo, esto no es Suecia ni tenemos el sistema de salud de Noruega, los trolls del mundo digital son mucho peores que los de la mitología. Primer acto. Frida Guerrera tuitea. Y así las reacciones. Uno, cuestionar su legitimidad porque no defiende a ciertas mujeres con cierta posición política. Dos, utilizar el término fake ministras, acuñado, por cierto, recientemente. Tres, preguntar, ¿pero en dónde estabas el sexenio pasado? Como si eso fuera relevante. Y esas son solo respuestas a una publicación que puso en Twitter para responder a ciertos cuestionamientos sobre su participación en la dichosa mañanera. Las reacciones podrían leerse a simple vista como si se tratara de respuestas naturales en un marco de libertad de expresión. Pero las respuestas son en realidad respuestas coordinadas y, si lo vemos bien, faltas de creatividad con argumentos repetitivos. Cuando los ataques en las redes sociales se dan de esta manera, sin importar cuál sea su origen, busquen cumplir un objetivo, eliminar la crítica. No, no es un fenómeno exclusivo de un grupo político. Es uno que se repite en todo el mundo, en diferentes grupos con diferentes intereses. Amnistía Internacional hizo un estudio en el 2017 para documentar las reacciones en redes sociales cuando algún personaje público, en especial periodistas, emitían un mensaje que incomodara al poder. El estudio reveló que había lo que ellos llamaron cibertropas vinculadas al gobierno, desde el discurso, que tenían como misión atacar o desestimar las voces críticas de las y los periodistas. En un análisis en el contexto electoral de nuestro país en el 2018, hecho por reporteros sin fronteras, encontraron también datos interesantes. Estimaban que en México el 18% del contenido en Twitter era creado por bots. El mismo reporte señala la historia de Laura Quinsberg, editora de política de la BBC, a quien le tuvieron que asignar un guardaespaldas en el 2017, porque tenía que cubrir las actividades del Partido Laborista en el Congreso. ¿La razón? Pues resulta que los seguidores del partido habían estado acusándola de sesgo político a través de las redes sociales y la crítica venía muchas veces acompañada de amenazas. El anonimato que proveen las redes sociales y, por supuesto, los profundos intereses que se tejen entre quienes dan recursos para que estos grupos puedan funcionar, hace prácticamente imposible su seguimiento y, por supuesto, que tengan consecuencias legales por su comportamiento. A través de la amenaza, lo que estos grupos buscan es silenciar. Si esto estuviera sucediendo en el mundo físico, por supuesto que estaríamos escandalizados. Aquí la pregunta es, si finalmente el resultado es el mismo, silenciar, ¿por qué lo estamos tolerando en el mundo digital? Estoy en la sección favorita de Sal del Sol, para mí es la mejor, que es cuando tenemos estos chaparritos aquí. Gracias. Estoy hablando de los perros, de verdad, de veras, vean este, luego, luego. Oigan, bienvenida Priscila. Hola, ¿qué tal? Feliz de estar aquí contigo y tú eres la responsable del albergue Manada San. Para que todos ustedes los conozcan y si alguien está interesado en integrarlos a la familia y darles un nuevo hogar, los puedan adoptar. Bienvenida, de verdad, para mí esto es bellísimo, pero lo primero que queremos hacer es presentar a nuestros amigos del día de hoy. Bienvenida Priscila, pero les quiero presentar, miren, a quien está ahorita acariciando Priscila, ¿cómo se llama? Se llama Rosita. Rosita, y yo tengo a Nievesita. Nievesita. Nievesita, ¿cuántos años tienes, Rosita? Aproximadamente 10 años. 10 y Nievesita, me comentabas que como 2. Sí, o sea, Rosita ya es un adulto, una adulta. A ver, mi amor, voltea, mi amor. A ver, Rosita, voltea, vine para acá, vine para acá, mira, que te vean lo hermosa que estás. Son perritos rescatados, son perritos que fueron maltratados y que no fueron tratados lindo, por eso son perritos que tienen un poquito más de miedo, pero son una monada. Sí, a lo largo de este segmento van a estar apareciendo las redes sociales para que les den más informes y conozcan al resto de la manada. O sea, sonrían porque ahí puedes dar su futura casa, sonrían. Oye, además de conocer estas bellezas, a estas cosas tan hermosas, platícanos de la manada, platícanos de la labor que tú haces, Prissy. Mira, Manada San nace en 2009, tenemos como misión rescatar, rehabilitar y dar en adopción a perritos enfermos, abandonados. Pues muchos llegan macheteados, con balazos, con fracturas, atropellados, con sarna. Nuestra misión pues es buscarles una segunda oportunidad. ¿Cuántos perros tienen actualmente y cómo llegan a ustedes? Ahorita tenemos 320 y llegan de cualquier forma que te puedas imaginar, desde que nos los amarran en la puerta, desde que se nos cruzan en la calle, cualquier infinidad de situaciones. Ok, oye, y todos están disponibles para adopción, los 300 perros que tienes y de diferentes edades, de diferentes tamaños, colores, pero todos son perritos agradecidos. Sí. Porque después de que los rescatan, evidentemente reciben amor que a lo mejor nunca lo hayan recibido. Oye, y si no puedo llevarme uno a la casa, que a lo mejor yo vivo en un departamento, que a lo mejor no tengo el tiempo, porque también estos perritos no nada más hay que darles de comer, hay que darles tiempo. ¿Cómo te puedo apoyar, Prissy? ¿Cómo podemos en casita toda la gente que amamos a los animales apoyar? Pues mira, hay muchas formas de apoyar, sobre todo en especie con croquetas, ahorita con lo del COVID, la verdad es que nos ha ido pues muy mal como refugio, digo, no somos los únicos, hay muchos refugios lamentablemente por el abandono. Y lo que más necesitamos son croquetas, pueden entrar a Facebook, buscarnos como Manada San, pueden comprar artículos con causa, pueden apadrinar un perrito, pueden llevarse un perrito de vacaciones, que es un programa que tenemos ahí en nuestras redes sociales. Ah, qué padre. Es vacaciones por dos meses, y afortunadamente hemos tenido un 80% de aceptación, y el 80% se queda con los perritos. Sí, pues encariña uno, yo todos mis perros son adoptados, tengo cuatro perras, y uno piensa que les estás haciendo un favor, y bueno, ellos te cambian la vida de una manera sorprendente. En esta pandemia, como dices tú, hemos pasado por cosas muy duras, pero yo que vivo con mi perrita, por eso no me llevo a Mauricio a vivir conmigo, porque luego me voy a encariñar, yo que vivo con mi perrita. Pero, Esterilízala, ya no hay problema. Este, la verdad, me ha cambiado la vida, y yo no sé qué hubiera hecho sin ella, sin la compañía que te da un perro, un animalito, y además, otra de las cosas, también, voluntarios, chicos, si tienen un poquito de tiempo, pueden ir al albergue, y quería a Priscila, para jugar y todo. Bañarlos, pasearlos, lavar casas, comederos, la verdad es que es una labor de los 365 días, 24 por 24, entonces, vamos, ellos sobre todo son los más agradecidos cuando llega gente a acariciarlos, a jugar con ellos, a darles un abrazo, un apapacho. Rosita, ojalá puedan visitar hoy las redes sociales, vamos a postear su caso nuevamente, para que vean cómo llegó Rosita y cómo está ahorita. Está muy guapa, está muy guapa Rosita. Oye, Priscila, sabemos que cada año preparan detallitos, como el que tengo aquí, para vender en los bazares navideños, obviamente, por la situación que estamos pasando, pues, eso se va a complicar. ¿Cómo están obteniendo recursos? Este, pues, a través de ventas por Facebook, hacemos bazares navideños, lamentablemente, volvemos al tema de la pandemia, este año, pues, sí se nos complicó un poco la venta y la recaudación de recursos, pero seguimos con ventas en línea, para quien quiera adquirir, pues, son básicamente artesanías, manualidades, todo es con causa, y con eso sufragamos, pues, la alimentación, este, el cuidado, la casa donde ellos viven, y muchas otras cosas, ¿no? Sí, porque además son vacunas, además es los doctores, los perritos se enferman, ahorita nievecita, digo, no crean que puso esa cara porque vio a Mauricio, venía medio mareadona, pobrecita, este, y se enferman los perritos, hay que esterilizarlos a todos. Me imagino que todos los dan esterilizados, ¿no? Claro, claro, y vacunados, y desparasitados. No, pues, pues, hay que ir, hay que ir, mi Mau, ya, voy a pasar por la del parvovirus, que me falta. Oye, que vayan a tus redes, para que vean todos los datos de nuestras redes también, que Mau y yo somos, amantes de los animales, a nuestras redes también, que nos puedan escribir, y nosotros vamos a ponernos de acuerdo con Prisi, para poder dar recursos, y poderle dar amor y un hogar a estos chaparritos tan hermosos. Mau no está en adopción, son nada más rosita, nievecita. Manden también, manden la solicitud, y en una de esas, en una de esas me doy. Ay, qué padre, muchísimas gracias, mi Prisi, gracias, adiós. No, gracias a ustedes, sí, pues, adopten, adopten y no abandonen. Hora de desayunar, muy buenos días, esta mañana en la calle Manuela Medina, Colonia Culhuacán, me antojé de un tamalito, y detrás de cada tamal, ya saben, hay una historia que contar. Por acá, tamalitos de mi amor, a ver, Angélica, sal tantito, que andan todos ocupados, es la hora más complicada. Del momento y de todo, estamos aquí en tamalitos de mi amor, deliciosos tamales oaxaqueños. A esta hora, en el pasado, pues, había muchísimos más clientes, pero poco a poco, nos vamos, la familia unida en este emprendimiento, ¿desde cuándo comenzó? Hace ocho años, estamos aquí, vendiendo tamales oaxaqueños, diferentes sabores, cada fin de semana hacemos diferente sabor, siempre, este, con amor, dedicación y mucha higiene, preparamos nuestros alimentos. ¿Y cuántos sabores ya hay y cuáles son los que están disponibles esta mañana para que desde ya todo el mundo se venga a comer? Ya son 30 sabores salados y 15 sabores de dulce, los hicimos especialmente para ustedes. Hoy tenemos de alambre de camarón, chile ancho relleno de picadillo dulce, salsa verde, cochinita, mole con pollo, y tenemos de dulce también, cajeta con nuez y arándanos con rompope. Para mí, de alambre de camarón, por favor, señora, buenos días, que me vine con el estómago vacío para comerme, a ver cuántos tamales me voy a comer. Al regreso mucho más, desde aquí, desde Tamalitos de mi amor, los esperamos para desayunar juntitos. Conoce historias reales e increíbles en No Me Digas. Desde que aparecieron los primeros casinos o casas de juego en Italia por allá del siglo XVII, muchas personas tienen el gusto por apostar en estos lugares. Sin embargo, los casinos no son los únicos lugares donde la gente apuesta. También hay personas que no tienen el dinero suficiente para ir a estos lugares, o si lo tienen, prefieren utilizar otros métodos de apuesta distintos a los del casino. Bueno, y justamente de eso se trata nuestra historia de este día. Edmund Mark Hooper es un habitante de la ciudad de Quebec allá en Canadá y perdió una apuesta poco convencional que hizo con su contrincante Michel Primoire. Edmund, como el caballero que es y, como diría Franco De Vita, un buen perdedor, asumió la responsabilidad de saldar su deuda. Pero, ¿no tenía el dinero en efectivo? Bueno, no lo tenía ni en el banco, por lo que tuvo que hipotecar su casa para poder pagar la apuesta. Ustedes se preguntarán, pues, ¿cuánto apostó que tuvo que hipotecar su casa? Y yo les contestaré, 360 mil dolarucos, un equivalente a 7 millones de pesos. Pero, por extraño que parezca, la cantidad de dinero que perdió el señor Hooper no es lo sorprendente de esta historia, sino el juego en el que apostó para perder esa cantidad de dinero. ¿Quieren saber qué apostó el señor Hooper, muchachos? ¡No los oigo! ¿Quieren saber? Pues, nada más y nada menos que en el tradicional juego de piedra, papel o tijeras. Tal como lo oyen, hombre, el señor decidió jugarse un billetito coqueto en un juego urbano como este. Actualmente, las autoridades están viendo si es legal que el protagonista de nuestra historia pague, debido a que, aunque había un contrato que lo comprometía, las leyes de Canadá no permiten hacer apuestas de este tipo y de esa cantidad. Pero, mientras esto se soluciona, esta anécdota pasará a la historia como el apostador que fugó con sus manos y perdió por sus manos. ¡Nos echamos uno, muchachos! ¡Saquen al Benito, pero no el de 20, el de 500, hombre! Esto fue No Me Digas. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Carlos Berusti, soy hoy estilista diseñador. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy común, que es ¿Cómo aplicar champú y acondicionador? Nos damos cuenta que muchos de ustedes no saben aplicarlo y para eso vamos a hacer los tips. Primero que nada, tenemos que aplicar una pequeña cantidad del tamaño de una moneda de 5 pesos. Esta se debe de frotar y calentar un poco, porque muchas veces las moléculas del champú son muy grandes y queremos que se hagan un poco más pequeñas. Debemos de empezar de abajo hacia arriba, porque regularmente ustedes aplican el champú en la parte de arriba y cuando quieren llegar a la parte de abajo, donde hay más cabello, ya no les alcanzó. Y recuerden que el champú solamente va en el cuero cabelludo. No debemos de tallar el cabello. Una vez que empezamos de abajo hacia arriba, llevamos la espuma ligeramente y vamos a hacer pequeños círculos donde vamos a poder obtener una mejor espuma que nos permita poder tener una limpieza mucho mejor. No debemos de dar dos champús. Si a la primera hizo espuma, es suficiente, porque esto nos evitará el desgaste del cabello natural y si tienes color, evitará el desgaste del color. Llegó el tiempo del acondicionador. Recuerden que los acondicionadores que tenemos en el mercado son variados. Humectación es para aquellos cabellos que están un poco secos y que regularmente son rizados, como es el caso de nuestro modelo. Es muy importante empezar por los medios. De arriba hacia abajo. Esto nos permite que el producto se permee en el cabello. Otra técnica que podemos hacer es utilizar un peine de dientes anchos. Impactar con el cepillo sobre la cutícula y que el producto quede. Podemos hacer pequeños torsales. Esto nos va a permitir que de una forma mecánica el producto penetre mejor. Dejarlo de dos a tres minutos. Y esto para que tenga una acción. Una vez que hacemos estos torsales, nos van a permitir que tenga una mejor penetración en el producto y seguimos las indicaciones de la marca que ustedes hayan adquirido, que regularmente es de dos a tres minutos. Una vez que tenemos estos pasos, enjuagamos abundantemente. Recuerden, nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias, gracias. ¿Y a poco no? Constantemente escuchamos que amarnos a nosotros mismos es lo más importante. Pero a ver, ¿cómo despertamos ese amor propio si le hemos dedicado la vida a todos los demás? Llámese pareja, familia, amigos. Por eso esta mañana Tere Bermea nos va a decir su propuesta para que hagamos una visualización creativa. Pero que es una visualización creativa, mi Tere. Bienvenida. Me encanta la cara que haces. Un gusto, mi querida Talina Pau. La visualización creativa es una técnica de usar la imaginación para crear lo que sí quieres en tu vida. No es algo nuevo, no es extraño, no es brujería, no es magia. Es muy común la visualización creativa. La hacemos todo el tiempo. Es este poder natural. ¿Quiere agüita usted, Mirna? Sí, quiero agüita. Se me acaba de ir, ¿quién sabe qué? La cantante necesita algo. Aquí estamos todos siempre en confianza. Es este poder natural para imaginar la energía creativa básica que utilizamos constantemente. Por ejemplo, si hoy me quise imaginar con un cierto look, ah, pues dije, me imagino con mi vestido que me traje de Bali, con el qué zapato, creé una imagen de mí y entonces ahí está la imaginación. Es esta habilidad para crear una idea, una fotografía mental o una sensación de algo. Que es usar la imaginación para crear de manera consistente lo que sí quieres. En programación neurolingüística tenemos una técnica que se llama el cómo sí. ¿Qué es esto? Actúa como si ya estuvieras viviendo esa imagen de ti. Habla como si ya estuvieras en esa situación. Siente como si ya estuvieras viviendo lo que deseas. Y si a la imagen que has creado conscientemente, consciente, le agregas este sentimiento, Mimi, de que sí es probable. ¿Qué pasa, Talina? ¿Qué pasa, Pau? Empiezas a actuar hacia tu meta. Encuentras la motivación que necesitas. Así es. Empiezas como a identificar claramente los recursos externos e internos para eso que quieres. ¿Saben cómo me lo imagino yo? Miren, así como las plantas naturalmente buscan el sol, tu energía creativa sigue naturalmente las imágenes que claramente diseñaste en positivo, en probable, en bueno para ti, para que puedas tú probar la visualización creativa. O sea, se requiere una mentalidad abierta y dispuesta a probar algo nuevo con un espíritu positivo. Ok. Oye, y esto del poder de la atracción, que también lo hemos escuchado mucho, ¿va de la mano con la visualización creativa? Yo la separo. La separas. ¿Por qué? Porque en esta ley de atracción, o cuando se puso muy de modelo secreto, lo que yo percibí es como un quiero y echa. Exacto. Lo que deseamos en la mañana. No. O sea, quiero un Ferrari, quiero un Ferrari, estoy acostado en mi cama y no trabajo para tener un Ferrari. No, la visualización creativa implica acción, Talina. Exacto. Implica decisión, implica claridad, Pau, implica decir claramente en presente positivo y modible qué quiero. Mi Tere amada. Mi Tere, mi Telina Fernández. Nos educaron, la religión judio-cristiana nos educó a no quedarnos, porque si nos queríamos, éramos egoístas. Es verdad, es verdad. Entonces, teníamos que querer a todos y al último a nosotros. Y poner la otra mejilla. Aparte de todo. Y que también eso implicaba un acto de imaginarme cómo sería si yo me dedico a los demás, si se dan cuenta. O sea, la imaginación está todo el tiempo. Entonces, hoy vamos a aplicar la visualización creativa, que por cierto, tuve la oportunidad de entrevistar a la autora del libro, visualización creativa, en el 2000. Y por eso lo comparto con ustedes, porque hay una gran posibilidad de que todos estos meses que han generado tantas preguntas en ti, las utilices a favor de la relación más importante que es para ti. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y empiezas a definir, a imaginar con esos ojos hermosos que las tres me están poniendo ahorita. La escena ideal de la relación contigo mismo. ¿Cómo es esa relación? Una dinámica, vela. Para que nos enseñes cómo podemos hacerlo. Porque de un punto aprende uno más. Vas a empezar a crear una lista de autoestima. Una lista de autoestima es una técnica de visualización que consiste en apuntar 10 cosas que te gustan de ti. No hay quien no llega a las dos. Qué complicado. Es más difícil apuntar. Por supuesto. Bueno, pues aquí nos vamos a ayudar. Entonces, enumera todas las formas en las que puedas pensar sobre cosas agradables de ti. Y para ti, que si tomar un baño calientito, que si sobarte los pieses con una cremita, que si escribirte una carta de amor a ti. Bueno. Ah, qué suave. Es muy precioso. Y si nada más tienes dos, que no te frustres tampoco y dale otra oportunidad, ¿no? Échale ganitas. Yo creo que ya pasaron los suficientes meses de introspección como para que no se quede. Igual que en marzo. Arreglo bien mis cajones, ¿no? Es que claro, son cosas bonitas de ti. Me peino bonito. Exacto. Soy linda con los animalitos. Ayude hoy a alguien. O sea, todas las cosas. Échale ganitas. Y en caso de que coincidieran alguna de ustedes con lo que acabas de decir tú, Mimi, haz una lista de lo que te impide creer en este momento el tipo de relación que quieres contigo. Tres razones. ¿Qué te impide creer que puedes tener esa relación de amor, de paz y de tranquilidad contigo? El no soy suficiente. Son estas creencias de educación que tenemos aquí. Pues escríbelas. Y una vez que las veas allá afuera, arrancas la hoja, la rompes y la tiras porque no la vas a necesitar. Para que después, con esa lista de la autoestima, hagas un mapa del tesoro, Talina, que es en una cartulina, vas a poner todas las imágenes y todas las palabras que describan claramente cómo es ya tu relación contigo misma. Ojo con poner imágenes idealizadas. Si tú vienes de una herencia italiana como yo, definitivamente no vas a ser una talla cero. Exacto. Entonces no apongas a esas, a principio de realidad. Por eso empecé con definir tu meta en presente, posible, positiva, medible y que dependa de ti. Sí, porque si una parte genera muchísima frustración. Frustración, claro. ¿Cómo ves, Talina? ¿Te animas a crear la mejor relación contigo? Me estoy encantada, me estoy imaginando haciendo el numerito. Y les recomiendo la lectura del libro con el libro de trabajo de Shakti Gawain. Una mujer sasa, sasa. Como siempre, un placer estar contigo, mi Tere. Muchísimas gracias. Lo vamos a hacer, ¿eh? Es más, yo ya empecé a visualizar. Gracias, preciosa. Oigan, familia, déjenme presentarles, por favor, a Don Gumaro. ¿Quieren conocerlo, muchachos? Don Gumaro, de verdad, es un claro ejemplo de lo que se quiere, se puede en esta vida. Y ahora él trabaja en una talabartería y lo hace de una forma espectacular. ¿Quieren conocerlo, muchachos? Vamos con Don Gumaro. Soy Oliver, que en esta ocasión me encuentro en Esquipaya, porque les voy a presentar a un extraordinario talabartero. Ay, espérame tantito. Espérame tantito, que estoy grabando. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¿Cómo le va, Don Gumaro? Aquí estamos, trabajando. Esto pues más queda de otra vez, pero se ve que usted disfruta de su trabajo y eso es lo importante. El que tiene que trabajar, le tiene que gustar su trabajo. ¿Y usted desde cuándo se dedica a esto de la talabartería? Dos años y medio. Apenas poquitín, yo pensé que ya llevaba toda una vida, porque este negocio como que uno entra y lo transporta a otra época. Apenas empecé por mí mismo, que no tengo ni estudio, no estudié, no me enseñó nadie, nada más yo. ¿Qué es principalmente lo que usted hace, aparte de estos moralitos que están bien coquetones? Hago muchas cosas, hago algunos artículos para caballo, celular, en bolsitas, en pulseras, en llaveritos. No, ya estaba viendo que su modelo es su hermano y trae hasta calzones, creo, hechos por usted. Sí, sí, cierto. No, y así como él, hay algunas personas, amistades y que sí me compran muchas cosas. Oye, y me gustó que usted no le dice talabartería, le dice una forma más bonita. Que es artesanía urbana, los talabarteros son únicos, yo no me considero talabartero. Pero la verdad es que soy hechido eso de artesano urbano. Pues así nos dijeron que se llama el trabajo que estoy haciendo yo. Soy alegre, soy alegre y estamos vivos. A ver cómo bailaría una canción urbana. No, si quieren, tubo, tubo. La actitud. ¿Cómo ve si me da una clasecita para ver cómo puedo yo aprender a poner las letras estas? Usted nada más dígame cómo, ya usted nada más dígame yo sin miedo. No, pues ahí están las estas, mire, quiere golpear en este. No, en este, no, en este. El que me quiere dar uno ya todo echado a perder ahí. No, este. Y aquí estamos con esto trabajando porque desgraciadamente no hay trabajo y yo con mi físico, a donde quiera no me admiten. ¿Cómo que con su físico? ¿A qué se refiere? Soy mal descapacitado de un pie. Y uno lo ve trabajando y ni cuenta se da de eso. Pero ya caminando, sí. Pero eso seguramente no lo ha limitado, mire. No, 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 de eso no me preocupo porque yo soy siempre una persona normal. Pero bueno, digamos que eso a usted lo aprovechó. Si no le dan trabajo, usted crea esa fuente de trabajo y pone su propio changarro. Está chido. Qué bueno, en eso sí lo pensé. Y sí, ahí ustedes verán. Nosotros regresamos al foro de Sal el Sol. Y véngase, le voy a dar una vuelcita aquí en mi mototaxi que traje. Véngase, para que usted no camine. Se lo voy a dar una vuelta y ya verá. Usted súbase y déjese llevaré todo bajo control. Súbase, por favor. ¡Familia, es momento de picar la noticia como todos los días! Pero si quieren mantenerse informados de todo lo que está pasando en México y en el mundo, como todos los días lo decimos, la mejor opción es Excelsior, el periódico de la Vida Nacional. ¿Cuál es la mejor opción, muchachos? ¡Obviamente! ¡El Excelsior! ¡El Excelsior! ¿Y ahora tú qué haces ahí en una maceta, este, tú, chamaco? No, lo que pasa, Charlie, es que estoy leyendo el Excelsior y me estoy cultivando. ¡Ah, órale! No vaya a pasar un perro y también te una firmita, ¿eh? Imagínate. Estaría bien, ¿no? Pues yo creo que en una de esas al menos se hidrata. Ese es amor, ¿no, mi rey? Total. Traemos buenas noticias. Traemos de todo, señor. Muy bien. Buenos días, antes que nada. Oigan, pues miren, ayer fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y se llevó a cabo la tradicional marcha del Monumento a la Revolución a el Zócalo Capitalino. Desafortunadamente, de los más o menos como mil y tantos participantes, hubo un contingente en que se separó y empezó a tener ahí un conflicto con la autoridad. Esto derivó que, bueno, al final, el parte fueron como 48, 50 personas lesionadas, entre mujeres policías y también de las activistas. Pero es por eso no nos toman en serio. Deberíamos ser cuidadosas, armónicas. Y no sé si vieron, o no sé si estoy mal, pero atacaron a un señor de la tercera edad con un martillo en la cabeza. Qué estúpidas. Echan a perder todo el trabajo de tantas mujeres que lo están haciendo bien. Sabemos que hay muchas mujeres que tienen un sufrimiento ya que no saben cómo sacarlo, de mujeres que perdieron a sus hijas, que perdieron a sus mamás. Sabemos que la frustración es desafortunada y también, obviamente, la autoridad debe poner en su parte porque sí, ya están muy enojadas. Y así, como bien dice Estalina, hay otras que aprovechan la ocasión para empezar a generar conflictos. Pero bueno, también hay cosas que van a volver a la normalidad después. Entonces, tenemos que recordar que desafortunadamente el día de hoy entre siete y nueve mujeres no van a poder regresar a casa justamente por esta violencia. Entonces, ante esto se le cuestionó al presidente cómo veía la violencia en el país. Vean lo que contestó. En lo general, decirles que toda la violencia que se padece en el país contra mujeres y hombres, pues es el fruto podrido de un modelo económico, materialista, inhumano, que se impuso durante todo el periodo neoliberal. Una vez más, la culpa fueron de los anteriores. Ya llevamos dos años de gobierno y las cifras siguen aumentando. Las mujeres no pueden salir a la calle con toda seguridad y volvemos a lo mismo. Se les eligió justamente porque ya sabíamos que no estábamos bien. Oye, lo más fácil es eso, estarle echando la culpa a lo que ya pasó. Exactamente. Pero una y otra y otra y otra. Y desgraciadamente así va a ser porque no va a haber cambio. Así es, entonces, pues saben qué, hay que cuidarnos los unos a los otros porque ya sabemos de qué lado está la empatía en las prioridades de otras personas. Pero bueno, oigan, y ahora vamos a lo más importante de lo menos importante. A ver. Ayer, obviamente, nuestros amigos de Pajaritos nos dieron la noticia de que estaba, bueno, había fallecido Maradona. Sí, ¿qué tal? Entonces, obviamente, es impresionante lo que se está viviendo, no solo en Argentina, sino a nivel mundial. Las redes sociales, personalidades de distintos sectores se han volcado a darle el pésame a los familiares de Maradona. Y bueno, ya incluso el mismo país, Argentina, decretó tres días de luto nacional. Y además está el cuerpo de Maradona en la Casa Rosada, que sería aquí como la especie de entre la Casa Blanca o los Pinos, en donde van a estarlo velando durante tres días. Y pues obviamente, sí sabemos que es un ídolo, sabemos que fue muy importante, pero a ver, ¿qué opinas? Oye, pues digo... Un ídolo en el fútbol, pero como ser humano, perdóname, pero fue horrible. Pues sí, digo, porque por ejemplo, para niños y todo, con todo lo que al final tuvo en su vida, creo que no va por ese camino. Pero lo que sí está bien cañón que decías, es un fenómeno mundial. Así es. Que yo veía, por ejemplo, con mis amigos en el Facebook y eso, y hay un debate, y hay una agresión, y no, o sea, te va a caer tal yolita por lo que acabas de decir. Te va a caer. Aquí los esperamos, ¿verdad, señora? Aquí los esperamos. Oigan, y antes de irnos, vamos a dejar a Maradona y todo lo demás, quiero compartir con ustedes, Navidad nos va a recibir con cinco regalotes, de cinco opciones de vacunas, y miren, aquí les tenemos preparados para utilizar la magia de la tecnología, aquí tenemos este recuadro en donde nos van a mostrar cuáles son las vacunas que están ahorita en el mercado, que podrían llegar la primera o la segunda semana de este mes, entonces de diciembre. Aquí tenemos cinco opciones, híjole, bueno, las tenemos en la pantalla, rapidísimo se las voy a mostrar. Lera, eso, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sputnik V y Kornobac. La mayoría van a ser intramusculares, se van a aplicar con dos dosis. Aquí hay algo muy importante. La primera dosis normalmente va a ser de una parte de la vacuna no completa, ¿para qué? Para que tu cuerpo se acostumbre. La segunda es la que ya va a ser fuerte. Van a tener dos precios. Normalmente los laboratorios dicen que la primera es la que va a estar sufragada o que va a ser un poquito más barata. Y en la segunda, pues ya va a ir a costo con ganancia, entonces podrá ser un poquito más caro. Oye, pero el gobierno va a poner para la gente que no tenga acceso a esas vacunas, debe de tener a fuerza. Sí, se supone que va a ser de todos y entonces obviamente que no solo para las personas de escasos recursos, sino para todos, al menos en la primera vacuna. La de Pfizer es muy buena y esta de Pfizer es el único inconveniente, es que en esta es una temperatura de menos 70 grados centígrados, que incluso es una temperatura que está por debajo de la temperatura de la atmátida. Eso está muy difícil. Pero ofrece una efectividad de 95%. Aquí hay que destacar, tanto Pfizer como Moderna tienen una característica que se llama RNA mensajero. Es como lo último en vacunas, trae una innovación en donde ya cambian el código y te generan una proteína que va a taparte del virus. Las otras tienen el protocolo normalmente que utilizamos en todas las vacunas. Los precios, miren aquí están, los precios van a ir desde los 25 dólares más o menos hasta los 40 dólares. Ahora, también la que es más barata es la de AstraZeneca, que va a costar 4 dólares, algo así como 88 pesos la dosis. Entonces, hay que tener en cuenta la efectividad va desde el 70% que es la de AstraZeneca que es la que estamos manejando nosotros, que dicen que son 70% en la primera dosis y hasta 90% quizá en la segunda dosis. ¿Y habrá suficientes? La primera dosis, Charlie, va a ser para personas del sector salud y grupos vulnerables. Está bien, está muy bien. Van a llegar unas poquitas dosis y ya después, digamos que en los próximos meses, vamos a empezar a tener más dosis, pero recuerden, estamos viendo que la vacunación nos va a llevar mínimo, mínimo, mínimo un año. ¡Qué barbaridad! Así que hay que seguir concientizando y poniéndonos el tapabocas, señores, porque de verdad esto va para largo. Pero bueno, pasando a otra cosa, alerta México, familia. Se solicita su apoyo para localizar a Josué Zahid González Ramírez de 4 años de edad. Él fue visto por última vez el 23 de noviembre del presente año en la Colonia Granjas, México. Esto es en la Alcaldía Iztacalco. Por favor, si lo has visto o tienes información que ayude a encontrarlo, no dudes en comunicarte al 5553-455067. Ya estamos viendo la foto, te repito el teléfono. 5553-455067. Josué Zahid González Ramírez de 4 años de edad. Y como lo han visto a lo largo de los días, hemos encontrado, gracias a toda la gente que se ha sumado a muchas personas. Entonces esperemos que este chiquitín regrese con su familia. Gracias, pajaritos. Acá estamos todavía con mucha información del espectáculo. Oigan, amigos, quiero mandarle un saludo muy especial a alguien que quiero mucho que nos está viendo, Anita Holguín, que diario nos ve, nos echa muchas porras y nos prepara una comida deliciosa. Muchas gracias. Le mandamos un beso en sal del sol. Oigan, a Chiqui Rivera. La familia Rivera ya saben que le encanta estar metidos en problemas. Pues ahora resulta que la Chiquis, a través de su cuenta de Instagram, anda mandando muchas indirectas. Parece que hay otro pleito más en la familia. ¿Cómo? Sí. Además le preguntan sobre el embarazo de Lupillo Rivera. Ahora qué, dicen. Ahora qué. Velo, velo, velo. Chiquis Rivera compartió su felicidad tras ganar un Grammy Latino. Y durante un evento con los medios de comunicación, compartió quién fue de los primeros en felicitarla. La verdad recibí muchos mensajes bonitos, pero entre tantas llamadas, la primera llamada fue de mi tío Lupe, que me marcó, yo súper contenta, él fue el primero, de hecho. En cuanto me dieron la noticia, yo creo que vio ahí en el Instagram y pues me marcó y vi su nombre, tío Lupe, dije, wow, oh my God, fue una sorpresa muy bonita. La cantante dijo desconocer la razón por la que su tío Juan terminó relaciones laborales con su otro tío, Lupillo Rivera. La verdad no sé mucho de eso, Lupita, la verdad, yo también me di cuenta como ustedes y pues yo creo que sí es lo mejor para ambos, pues cada quien, ¿no? Yo respeto la decisión de mi familia y pues nada, les deseo lo mejor. La verdad no he platicado con ellos sobre eso, pero pues dicen que todo está bien. Y sobre los rumores en torno a que la novia de su tío Lupillo está embarazada, Chiquis dijo. Ay, pues un bebé siempre es una bendición, me cae tan bien esa muchacha, le digo mi tía, mi tía Giselle, el día de, o sea, me marca nomás para ver cómo estoy, es tan linda que ojalá que sí, ojalá que sí tengan un baby, como, o sea, yo quiero ser linda. Aunque fue cuestionada sobre Lorenzo Méndez, prefirió evadir el tema, pero al preguntarle por Mr. Tempo y se rompería relaciones laborales con él, la rubia así respondió. Muchísimas gracias, a mí ya saben, me encantan los negocios, a ver qué pasa en el 2021. Con información de Ramón Avilés, continúen, sale el suelo. Le andan manejando bien la carrera, Chiqui Rivera, la verdad. Muchas gracias a Ramón Avilés, por la mano. Lo que no me gusta es cuando echan indirectas en Instagram sin decir bien, o dices nombre y apellido. O mejor no, siempre es la semilla de la duda, ¿no? Claro, porque nada más esos mensajes ahí, a ver quién los capta. Pero mira, la familia Rivera es tan lista que todo lo hace con una intención. Y según lo ponen así abierto porque son para varias personas, ¡ay, ridículos! ¿Qué opinión igual que tú? Si dices algo con nombre y apellido. Eso. Con pantalón. ¿Verdad? Oigan, vean esto que es muy importante. Alexis Ayala pone sobre la mesa un tema relevante. Hay opiniones a favor y en contra. Decidió ingresar a su mami en una casa de retiro. En México no se utiliza mucho eso y piensan que es abandonar a los adultos mayores, pero a veces es para que estén mejor atendidos. Y bueno, él pide que se haga conciencia de las personas mayores. Luego de que Alexis Ayala diera a conocer que había llevado a su mamá a una casa de retiro para ser cuidada por personal capacitado en personas de la tercera edad, el actor expresó a Sal el Sol que se está haciendo cargo de todos los gastos generados sin que otro familiar se haga responsable. Nada más nosotros, no hay nadie más. Es un poco lo que te decía. Y de repente es eso, ¿no? Sí es muy difícil a veces que alguien más se quiera hacer cargo porque tal vez tiene sus propios problemas o no le interesa. Punto. Yo no conozco muchas familias que entre los hermanos se peleen por cuidar a los padres, pero sí conozco muchas y he escuchado muchas que se pelean por las herencias y hasta abogados pagan. Creo que tenemos que saber cuidarnos nosotros mismos y empezar a plantearnos de una manera diferente qué pasa cuando llegue esa edad en la que tal vez yo no pueda valerme por mí mismo. Tras la polémica que desató su decisión de llevar a su mamá a la casa de asistencia, el actor admite que fue lo mejor. Vivimos en la cultura del chantaje los latinos, ¿no? Mi mamacita, mi papacito, pero no sabemos cuidarlos. ¿Por qué llega esta decisión? Porque mi madre es una señora de la tercera edad, porque ella tiene una condición de salud que no es la mejor. ¿Qué tiene? Tiene Parkinson. Ya me lo operaron hace tres años de la columna vertebral por una caída que tuvo. Y yo no sé darle los cuidados correctos y no tengo la economía para poder tener aquí a un especialista. No es una cárcel, es un lugar en el que ella puede salir y entrar, es un lugar al que yo puedo salir y entrar, mi hija, mi mujer, quien sea. Es un lugar desde que se despierta le ponen a hacer ejercicios para fortalecer sus piernas. Alexis considera que la decisión que tomó en conjunto con su mamá también es un ejemplo para sus propias hijas, a quienes no les quiere dejar la responsabilidad de tener que cuidar de él en algún momento. Yo sí te puedo decir que estoy bien claro y bien consciente que no voy a ser responsable a mis hijas de si me tienen que cuidar en 10, 15 o 20 años, de que me tengan que cuidar. Yo quiero que ellas hagan su vida, yo quiero que ellas salgan, yo quiero que les hagan el amor, que las enamoren, que viajen, que se equivoquen, que fracasen un negocio, que quieran estudiar, que vivan su vida y no que su vida de repente tenga que estar limitada porque tienen que. Finalmente dejó en claro que no está abandonando a su mamá y por el contrario, actualmente están más cerca que nunca. Yo sé que ha habido gente que está totalmente en contra, dice, ¿cómo si tu madre te hubiera abandonado de niña? Pues no, no me iba a abandonar cuando yo era niño y yo no la estoy abandonando ahorita, al contrario, estoy más cerca de ella, estoy siendo más responsable de ella y de sus cuidados, por eso digo que vivimos en la cultura del chantaje. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Pues sí lo propongo para una mesa de debate, porque fíjate, incluso en México se entiende que tienes hijos o en muchos lugares para que luego te cuiden o para que trabajen y te ayuden a los gastos. No es así, los hijos no los tienes para que después te sirvan, te atiendan y creo que en estas generaciones nuevas, como dice Alexis, ya hay que meternos en la cabecita, mejor irte a una casa de retiro, que esté en buenas condiciones, que te atiendan bien y no dejar la carga a tus hijos. Creo que eso es dejar menos problemas y más sabio, que luego los hijos no saben qué hacer, cada quien tiene sus vidas, sus ocupaciones, sus preocupaciones y no todo el mundo tiene el tiempo para estar con sus papás. Eso es lo más importante. Y mientras es una decisión consensuada... Y el dinero, ¿verdad? Al final es una decisión muy personal, ¿no? Y obviamente cada quien sabe cómo reaccionar en este tipo de circunstancias. Y si es una decisión consensuada con la propia mamá, porque por lo que nos dijo Alexis, ella estaba consciente a dónde iba y cómo iba a pasar sus últimos días, pues está perfecto. Mientras no dañen a terceros y ella no decaiga, después también las depresiones, porque también las personas de la tercera edad de repente se pueden sentir abandonadas, pero mientras esté bien platicado... Y en un buen lugar, como dice Alexis, si es que le den ejercicio, si hay adoptores, hay enfermeras a las 24 horas... Y compañía, porque luego el dilema es que ya no hay compañía. Y luego tener a una persona, a tu mami o a tu papi en casa, pues si ya necesitan cuidados especiales, es muy caro pagar enfermeras 24 horas. Exactamente. Para quien tiene la posibilidad, pues qué bueno. Gracias, Alexis Ayala, te mandamos un abrazo y bueno, seguimos en Sala del Sol, que tenemos mucho más. No se vayan. Mucho que... Aquí andamos, con disculpa de ustedes, pero lo mío, lo mío... No hay problema, yo también ya me hace falta, así que voy a ir, soy cliente. Vayan, vayan. Oigan, atentos todos los fans de RBD, porque Jorge D'Alessio comparte varios detalles de lo que será este gran concierto muy esperado. Además, confirma que se suma este gran proyecto, pero de qué manera, que nos cuente. Cada vez es más la emoción de los fans de RBD por el concierto que la agrupación of a unido el productor Jorge D'Alessio, quien nos... Los tres más grandes íconos de la banda. Hoy hice los arreglos de Sálvame, de Soy Rebelde, de Rebelde y de Quédate en Silencio cinco minutos. Y creo que les va a gustar mucho el resultado. Hay gente bien talentosa, involucrada. Lo que van a ver de RBD visualmente, viendo esto y RBD es la perfecta plataforma para que estos productores gringos entren a América Latina. Lo hicieron con un concierto ahorita, hace poco, cuando empezó la pandemia con Katy Perry, utilizaron esta tecnología, que es toda una atmósfera virtual que va cambiando durante el concierto en vivo. Jorge se siente a gusto trabajando con su cuñada Anaí, pues existe una gran amistad. Y la verdad, estoy muy contento de estar involucrado, porque mi cuñada y yo hemos trabajado juntos mucho tiempo. Miren, aquí hasta mi vida estaba sorprendida de lo que nos acaba de platicar Jorge. Es que está como muy completo el concepto, porque no solo es que van a... O sea, ellos tres van a participar en toda la producción porque quieren hacerle arreglo diferente a las canciones. Sí, es lo que platicaba Jorge, que él se encarga de un repertorio solamente y seguramente para poner atención y que realmente sea diferente este concierto y una experiencia distinta para los fans que van a adquirir o ya adquirieron sus boletos virtuales. Que no les va a salir el negocio porque... No, claro que les va a salir. Claro, los boletos valen 600, 700 pesos. ¿Qué? Y van más de 200 mil boletos vendidos. Tú dime si no es negocio, Charly. No, no, pues sí les va a salir el negocio, pues que nos inviten. Les va a sobrar. Y Jorge D'Alessio está muy contento porque ayer lanzaron su álbum de Navidad como parte de la banda Matute. Ya está en los primeros lugares. Muy buen productor, Jorge D'Alessio. Jorge es buenísimo en la música porque mucha gente piensa que solo hace Matute, pero no. Ya ves que también apoya a su mami. Produce los conciertos de su hermano. A su hermano. Es un talentoso de la música y a su hermano. Exactamente. Mañana tenemos toda la información del disco navideño de Matute. Muchas felicidades a Jorge D'Alessio porque la está rompiendo. Oigan, pero fíjense, hablando precisamente del tema de RBD, ¿será verdad que existe el riesgo de que Cristian Chávez ya no se presente en el concierto? Ya nomás van a ser dos los que se van a presentar. Pues es que él tiene problemas legales con su expareja, recuerdan. Bueno, pues el abogado de Michael Kemper aclara que va a estar posiblemente ahí pausado porque esta demanda continúa por violencia familiar. Mire usted. A un mes del anseado concierto de RBD, Cristian Chávez podría ser citado a una audiencia inicial para dictaminar si es o no vinculado proceso por el delito de violencia intrafamiliar interpuesta en su contra por su expareja Michael Kemper, lo que pondría en riesgo su participación. Si la audiencia fuera antes, dependerá de la medida cautelar que se llegase a fijar en contra del imputado. Una de esas medidas cautelares que se pueden llegar a fijar sería la de la prisión preventiva justificada. Si algún concierto, alguna actividad profesional que llegara a tener la contraparte se cruza con la imposición de una medida cautelar que impida la salida del territorio, de una demarcación o inclusive la aplicación de una prisión preventiva justificada, pues evidentemente no podría estar en dicha actividad profesional. La defensa del maquillista holandés acudió este miércoles a una agencia del Ministerio Público en la Ciudad de México para aportar más elementos de prueba que puedan determinar la culpabilidad de Cristian Chávez. El día de hoy acudimos a exhibir el dictamen en materia de psicología en original que le fue practicado a mi cliente, a Maiko, por parte de su terapeuta, a fin de que sea agregado y se tengan los datos directamente en la carpeta de investigación y con ello se pueda convalidar por parte del área de psicología forense de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de cara a establecer si efectivamente existió la violencia y esta afectación emocional en agravio de mi cliente por parte de la contrapartida. Fue en el mes de mayo cuando Maiko Kemper alzó la voz y dio a conocer su historia de maltrato al lado del cantante, a quien le mandó por violencia familiar. Dicho proceso sigue su curso y se espera que pronto el actor pueda ser llamado ante un juez de control. Seguimos con la integración de la carpeta de investigación como lo hemos estado manejando en las últimas semanas. Estamos ya a muy pocos pasos de poder acudir ante un juzgado de control en materia penal a fin de que se pueda formular imputación y en su caso se pueda dictar un auto de vinculación a proceso. La defensa de Maiko Kemper aclaró que Chávez tiene prohibido acercarse a su exnovio. De hacerlo, podría ser detenido. Al momento en el que Cristian llevara a cabo actos de intimidación, angustigamiento, agravio de Maiko, se daría aviso inmediato a la autoridad correspondiente para que esta a su vez lleve a cabo medidas de apremio que pueden consistir desde una multa hasta un arresto por 36 horas. Son Yomar Argueta siguen, sale el suelo. El proceso sigue y está complicado por lo que entiendo, pero que no le quiten su cuenta de trabajo sino como va a pagar. Este chavo anda en Holanda, dice que él está dispuesto a venir si la ley mexicana se lo requiere. Él desde allá a distancia está viendo todo el caso porque quiere que se haga justicia. Será muy mala suerte para Cristian Chávez que le dieran prisión preventiva en el concierto? No, no, porque va a ser streaming y no se sabe el lugar desde donde van a ser el concierto, pero además Cristian Chávez dice que las cosas no son como ellos las están planteando y él también tiene abogados defendiéndolo, ¿no? Como siempre decimos, hay dos versiones de esta historia. Pero siempre cuando, bueno, obviamente vuelven a ponerse en el foco público, pues todo lo que estaba alrededor vuelve a brincar. a la restricción de que Cristian Chávez no se acerque a Michael Kemper pues está raro porque vive hasta Holanda. Bueno, pero a ver, decían que Cristian Chávez lo iba a buscar hasta el fin del mundo, pero también si le pusieron orden de restricción hasta Holanda porque algo le saben. ¡Ay, Dios! No pelíen. No pelíen. Vamos a bailar porque ahí están invitadas fandando a bailar. ¿A poco no le gusta a todo mundo o ver la tele, un partido, echar botanita con unas tiritas de pollo, unas alitas? Hoy se las traigo más fáciles y caseras y también les traigo una versión horneadita. ¡Qué rico! Las Lys. Así, sí. Las Lys. Pau, sí, sí voltea a ver eso porque Pau que come todo bien sano. Claro, claro. Hay para todo. ¿Qué hiciste ahí? Les voy a platicar un poquito. La diferencia de las que vamos a hacer hoy contra alguna otra receta que hayamos hecho es que hoy vamos a hacer una salsa agridulce. Ya conocemos la salsa picante, ya conocemos la salsa barbie y aquí las tengo, no se preocupen, no se ponen a ningún lado. Pero hoy vamos a hacer una salsa dulce con una base de puré de manzana. Miren, por acá tengo. ¡Qué rico! Puré de manzana con mao, miel, soya, mantequilla y dos cucharaditas de mostaza. Van a ser una salsa súper rica que les va a fascinar y va a quedar muy bien. ¡Qué delicia! ¡Venga! Tengo ya aquí unas, la versión frita las va a hacer Mimi. Ok. Estas las vamos a sumergir en aceite profundo que esté bien caliente. Vamos a probar el aceite. Tú me vas a ayudar con eso, Talín, ahorita te enseño. Yo qué voy a hacer. Está perfecto tu aceite. Muy bien. Así le mides, así le mides. Claro, vemos si no sale muy quemado, si no se sumergió la miga y quiere decir que está bien el aceite. La miga, no la amiga. Ok. A la miga no la meta usted al aceite. No la sumergas, no la quemes. No la va a pasar aceite. Perfecto. Aquí, cuidamos a la miga y las migas también. Que nada más dores, ¿verdad? Linda, que no se queme, hay que estar checando que no queme. Pero sí mata la salmonella, déjalo un buen rato. Pero sí las tenemos que dejar alrededor de tres minutos porque se tiene que cocinar bien el pollo porque es pollo crudo. Perfecto. Por aquí, un truco que siempre me gusta platicarles es vamos a ponerle aquí, Talina, de todos estos condimentos, paprika, comino, me encanta el comino, agua en polvo, ¿me ayudas a ir batiendo este huevito? Y Ma, vas a poner todos esos ingredientes de hervir, por favor, en esta ollita. No importa el orden. No importa el orden, todos juntos, ya está prendida la estufa. Esto que está haciendo Talina es muy importante porque es lo que le va a dar el sabor a la base de nuestro pollo. Muchas veces se nos olvida condimentar el pollo y eso no está bien. Vamos a ponerle aquí directamente un poquito de sal por todas partes, un poquito de pimienta. Miren nomás, qué ricura. Qué bárbaro. Primero lo vamos a pasar por esta mezcla de harina que hizo Talina y después lo vamos a pasar por huevo y por panko. El panko es ese pan rallado de forma gruesa japonés, pero si no tienen, con un bolillito bien duro lo rayan con el rallador de queso. ¿No me pasas un tenedor, Talina? Para este lo revuelco acá. Exactamente así. Mira, yo te doy un tenedor en un segundo. Perfecto, gracias. Te doy otro. Muy bien, muchísimas gracias. Eso. Talina, acaparó los tenedores. Muy bien, Talina. Lo podemos regresar aquí mismo y eso que están haciendo ustedes es la base crujiente de nuestro pollo. No hay como hacerlo en casa, una pechuguita que nosotros escojamos, que esté muy bien, poco a poco. Mira, te voy a ir. Oye, arma a subir la temperatura tantito. ¿Cómo es con lo que se hace la comida tempura, verdad? No, la masa tempura es otra masa y el panko es con el que se hacen como las brochetas de queso. Ah, ok, perfecto, perfecto. Los kushiages, exactamente. Qué deli, qué deli. Miren, este, por ejemplo, ya está. Ya está, muy bien. Un truco, cuando hagan cualquiera de estas salsas para pollo, pónganle mantequilla. El sabor de la mantequilla junto con el pollo le va a dar un saborcito increíble. Muy bien. ¿Con qué lo pueden acompañar también con aderezo de queso, aderezo ranch, pueden ponerle verduritas, apios, papas a la francesa, aros de cebolla. ¡Qué rico! Aún con todo y la careta, qué rico huele. Qué rico huele, ¿verdad? Y ya viste qué profesional eres, Mau. Yo creo que sí. Mau me decía que no le fascina tanto, tanto cocinar. Es que se me complica. ¿Pero qué tan complicado? Oye, linda, soy un buen pinche. Sopeamos este huevo. Me dejó con el brazo. Perdón, perdón. ¿Saben qué? Tengo un problema. Es que tiene que atender a tres, querido. Tiene que atender a tres. Ahora ya. Estoy entendiendo lo que pasó a mi mamá cuando éramos chiquitos. Terminaba diciéndome, linda, Selma, Sol y Carla. ¡Tú! No, no, podemos con todo y con más. Aquí está este pollito ya se está cociendo. Esta salsita ya está quedando muy bonita, ma. Vamos a comernos un pollito. Y acá están perfectas las tiritas de pollo empanizadas, exactamente como lo hizo Talina, muy bien. Muy bien. La Talina. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué bárbaro. ¿Y cómo le hacemos para el horno? Ok, las siguientes que vas a hacer Talina las vamos a colocar en esa charola y vamos a tener un horno precalentado a 180 grados. Este horno, cuando ya está bien caliente, vamos a meter nuestras tiritas y las vamos a hornear alrededor de 25 a 30 minutos, dependiendo del grosor de su pollo. Como no lo tenemos, como bien dice Talina, vamos a hacer esto, mira nada más. Vamos a sumergir las alitas y vean cómo queda brillosa y deliciosa. Deliciosa. Nada más falta la chela. Esas dos aquí, Talí. Esas últimas dos, aquí las pones. ¿Ya la puedo degustar? No, no, pero primero hay que poner el huevito y el panko. ¿Te lo voy a poner? ¿Él está como babero? ¿Qué entiendo? Exacto. Todo quiere. Muy bien. Ya probó. A ver, yo también quiero. Perdón, yo también quiero. Claro que sí. Ahí voy. Sí, vente para acá. Bien, bien. Oye, aparte de rapidísimo. Rapidísimo, crujiente, económico, fácil de preparar y ya están con esto de los partidos, ¿verdad? Ya están en la tele. Porque en cualquier restaurante estas tiritas se las dejan ir de asiento y cincuenta para arriba, ¿eh? Por lo menos. Sí, vale la pena que las hagan en casa. Es un gran platillo y todos se los van a agradecer. ¡Qué delicia! ¡Qué rico! Voy a probar aquí. Qué bonitos se están quedando, Talina, qué bárbaro. Estos son los momentos, que todo el staff nos quiere dar una lana para que les compartamos. Es el momento de la lina. Mira, hasta los de primera mano. ¡Todos! Y andan aquí formados. ¡No, muchachos! ¡Ay, pa' todos, chavos! ¡Ay, pa' todos! ¡Consíganse a su linda! ¡Consíganse a su linda! ¡Consíganse a mi linda! ¡Qué delicia! ¡Buenísimo! ¡Qué buena salsita, ¿no? Gracias. ¡A mi linda no te mueras nunca! ¡Qué delicia! ¿Tienes una? ¿Te la paso? Te digo que yo le pediría que se casara conmigo, pero creo que no. Me va a decir que no. ¡Delicioso! ¡No, hombre! Te diría, te daría mi vida, pero la estoy usando. ¡Ay, te amo! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Aquí, mi amor! ¡Tres para llevar, mi linda! ¡Oye, claro! Muchísimas gracias, chicos, y por supuesto, la música es lo máximo, pero hoy tenemos un tema interesante. Está con nosotros mi amigo, el licenciado Oscar Vázquez Cardoso, que es nuestro abogado de cabecera. ¡Bienvenido, Oscar! Muchas gracias, muchas gracias. Y hoy nos vas a responder dudas que aparte ya estábamos ahorita discutiendo muchas dudas. Ya nos estamos ahorrando la consulta. ¡Exacto, exacto! ¡Venga, venga! Y gente desde su casa nos está haciendo llegar preguntas respecto a la renta de casas, departamentos y otros bienes inmuebles. Claro, claro, con gusto. Así que es un tema importante y ahí te va la primera pregunta que te voy a hacer yo. Claro. Nos pregunta Misael Roldán. ¿Es cierto que después de cinco años de habitar en mi departamento y hacer los pagos de servicio, mi inquilino puede quedarse con él u obligarme a vendérselo? No, son dos cosas distintas. Cuando se habla de que una persona puede ser propietario de un bien inmueble es porque ha adquirido ese bien inmueble en carácter de dueño, pacífico, continua, público, así dice la ley, por mínimo cinco años de buena fe o diez años de mala fe. Pero cuando habla en subtítulo de dueño la ley, si en este caso hay un arrendamiento y hay un contrato, pues ya no acredita ese tema. Entonces, si está rentando como tal no habría ningún problema. Ok. ¿Siempre y cuando tengo un contrato? Siempre y cuando tengo un contrato. Importantísimo. Siempre. Sí, sí, sí. Hay que prevenir. Porque hasta en las mejores, Fabiola Camargo dice ¿Por qué me piden una fianza para rentar un departamento si para sacar la fianza tengo que tener un bien inmueble? Si lo tuviera, ¿no rentaría? ¿Hay otra forma de sacar la fianza? A ver, no es una condición para rentar el que saques una fianza, más bien es una particularidad que piden los arrendadores para garantizar el pago de las rentas. Puede haber arrendamientos sin garantía, ¿no? Entonces se pide la fianza. Ahora, si le piden una fianza, la fianza, si se adquiere con una compañía afianzadora, normalmente estas compañías afianzadoras piden un inmueble o algo, una garantía para poder darla. Totalmente. Entonces, pues no tiene mucho caso a veces cuando la renta es baja o cuando no se tiene esos inmuebles. En otros casos lo que se podría hacer es poner a una persona como aval, cuando es un obligado solidario se le llama, que tuviera un inmueble. Entonces, ya figura en el contrato el arrendatario y el obligado solidario. ¿Y el valor del inmueble que dejan como fianza tiene que ser del mismo monto al que yo estoy rentando? ¿Mayor? ¿Menor? Normalmente se pone un inmueble que garantice el cumplimiento de hasta un año de rentas. Eso es lo que normalmente se pone. Pero también tú puedes ir a pagar a las afianzadoras, no sé, 15 mil pesos y ya con eso te... Eres sujeto a una fianza. No, te hacen un antecedente normal, te investigan las afianzadoras, o sea, no entregan así por pagar nada más la fianza. Y si de plano no tienes ningún pariente, ningún amigo que te pueda dar... Pues abajo del puente. Exactamente. Está cañón. No, gracias a la siguiente pregunta tuya. Yo quiero que siga. Claro, Stanley González dice, me heredaron una casa y quiero rentar los cuartos. ¿Puedo hacer contratos aunque la escritura todavía no esté a mi nombre? ¿Se pagan impuestos por rentarle a la gente? A ver, la primera pregunta, sí, cuando fallece un propietario de un inmueble, ese inmueble, digamos, entra en sucesión. Y entonces, en lo que se termina todo el periodo de la sucesión hay cuatro etapas. La primera es que se destina albacea y herederos. En el momento que ya se destina un albacea y un heredero en una sucesión, ya se puede disponer del departamento por parte de la albacea para poderlo rentar. La segunda pregunta, pues sí, también se podría hacer el caso de la fianza, pero bueno, no sé. ¿Pero siempre se tiene que tomar posesión para poder hacer cualquier cosa? O sea, ¿se tiene que pagar la sucesión y todo para yo disponer de él? No, o sea, evidentemente el albacea es el que toma posesión del inmueble y entonces el albacea es el que renta. Si él es el albacea lo puede hacer perfectamente bien y si no es él, el albacea de la sucesión. Mi vida, mi casero me avisó ayer que necesita la casa y me dio hasta el 15 de diciembre para entregársela. Mi contrato vence en X meses. ¿A quién debo recurrir para que lo respete? A ver, si el contrato tiene una fecha cierta se tiene que respetar como tal. Aunque no te paguen, todos esos meses. No, a ver, estamos en el entendido de que se está pagando la renta y por alguna razón el arrendador le pide el inmueble. Ya quiere, ya quiere. Si ese es el caso, el arrendador se tiene que esperar hasta que termine el periodo. Pero si no es el caso, si no le están pagando... Es otro caso, pero a ver, nada más para terminar ese primer caso. Si ambos están de acuerdo en terminar anticipadamente, se acaba. Pero tiene que estar los dos. Exacto. No por uno. Oye, perdón, va con esto. Normalmente, ¿con cuánto tiempo de anticipación? O sea, si va a vencer el 31 de diciembre, yo le tengo que avisar. Normalmente, se ponen los contratos mínimo 30 días. Es muy poquito, ¿no? Depende. Si para empacar y todo. Si te agarra de sorpresa, te lo piden ahora, está cañón. Sí, pero ahí si tú no quieres irte, si tú no estás de acuerdo con lo que te está pidiendo tu casero, pues te puedes quedar hasta que termine tu contrato, ¿no? Evidentemente, se tiene que respetar hasta el último día. Pero ese tipo de pactos se celebran en el contrato y son acordados totalmente. O sea, Rosa Cruz, que es la pregunta que hizo Talina, le decimos que no se salga. Dile a tu casero que va ahí. Oye, Talí, pero importante que tú... Y que respete el contrato. Te quedaste la mitad de la tuya. De la tuya. ¿Qué es la que más te interesa? Ahora, sucede que si en la vida de un contrato por alguna razón el arrendatario deja de pagar la renta, hay que ver en el contrato qué se dice. Normalmente, los contratos te dicen que con falta de pago de dos rentas procede la rescisión del contrato. Pero se puede poner por la falta de pago de un solo mes de renta. Entonces, eso es un pacto entre las partes. Entonces, lo que hay que esperar es a que se cumpla ese mes o esos dos meses lo que diga el contrato y en el momento que se cumplan esos dos meses se pueda acudir a un juez para que se proceda a la rescisión del contrato. Lo que tú no puedes hacer como arrendador es llegar y entrar a la casa intempestivamente, sacar a la persona, tiene que ser a través de un juez. Oye, ¿y cuál sería la forma más segura de rentar? O sea, yo tengo un inmueble, lo quiero rentar, pero quiero estar totalmente blindado de que no pasen los cinco años si te quedes con el DEPA. Eso es difícil que pase si tienes un buen contrato. Ahora, no hay ningún contrato a prueba de balas porque nunca sabes lo que va a hacer una persona el día de mañana. Puedes tener un perfecto inquilino y de repente en tres años se vuelve una persona morosa. Se queda sin trabajo y ya no te pasa. Se queda sin trabajo o se divorcia, se va y se queda la familia. Pasan muchos eventos. Entonces, lo que se recomienda en estos casos es tener contratos muy bien hechos, que se estipulen la mayor posibilidad de consecuencias que pueda haber en el futuro, tener buenas garantías. Si no es una fianza, que es una compañía, un aval, bueno, no es aval, se llama un obligado solidario, que tenga un inmueble y tratar de estar garantizándolo en la mayor parte que se pueda. Oye, legalmente, ahorita en pandemia, si yo no tengo trabajo y no puedo pagar, ¿hay algo que me protege? En la Ciudad de México hay un articulito que dice que si por caso fortuito fuerza mayor se impide el uso de la cosa, del bien inmueble, entonces no te deben de cobrar la renta. Si ese impedimento dura más de dos meses, como lo que sucedió en la pandemia, entonces el arrendatario puede acudir a un juez y pedir la rescisión del contrato, ¿ok? Pero ahí tiene dos, nada más unas excepciones. Siempre y cuando en el contrato no se haya pactado que vas en contra del caso fortuito fuerza mayor y siempre y cuando estés al corriente de las rentas. Es decir, una persona que no esté al corriente del pago de rentas no tiene ese beneficio. ¿Cómo lo pelea? Y siempre y cuando una persona no haya pactado en el contrato que renuncie a ese derecho del caso fortuito. Y es que desgraciadamente es una cadenita porque el que está rentando necesita el dinero y la otra persona necesita la vivienda, ¿no? Yo creo que es muy importante que tanto el arrendador como el arrendatario sí tengan su contrato y sí se los expliquen muy bien los derechos y obligaciones que tiene cada uno de ellos porque de ahí derivan casi todas las consecuencias. Papelito habla como si no se habla. Hay que prevenir, hay que prevenir. Con un montón de dudas pero la última recomendación porque ya estamos en tiempo. No te preocupes ahorita te vamos a ver una última recomendación para la gente que quiere rentar ya sea en ellos o que quieren poner sus inmuebles a la renta. Pues como lo dije hay que revisar bien la persona que nos va a rentar. Hoy en día ya se puede hacer también una investigación si es que tienen juicios pendientes o juicios en trámite. Importante. Se puede también ver los antecedentes que tiene la persona de tipo penal, de tipo civil. Se compran seguros también, ¿no? Se pueden comprar pero eso es más que nada para que el inmueble en caso de incendio, terremoto, cosas de esas esté garantizado. Ok. Hacer el contrato te digo tener un buen obligado solidario, tener unas buenas garantías, tener muy establecido el tema de los intereses en caso de mora, qué consecuencias hay, etcétera. Yo creo que todos esos pactos son importantes que queden muy establecidos. Pues muchísimas gracias Oscar, licenciado. Y pues nada más hay que estar bien alertas, ¿verdad? Y ahorita nos platicamos aquí con el licenciado. Gracias. Gracias, mucho gusto. Gracias. Seguimos aquí en la calle Manuela Medina, querida Angélica. La misión se ha cumplido. Gracias a todos los que han venido esta mañana a desayunar con nosotros. Yo me devoré mi tamalito de rajas de camarón delicioso. Quiero saber cómo te sientes porque el propósito que teníamos se ha cumplido. ¿Nos quedamos ya sin tamales? Ya, nada. Se acabó todo. Muchas gracias por el apoyo, por venir, por anunciar tamalitos de mi amor y que vengan, que sigan viniendo porque siempre hay deliciosos tamales oaxaqueños. Y hechos con amor. Algo que no les hemos contado es que tu mamá también hace guarachitos. Claro que sí, aquí también vendemos guarachitos, aplastaditas, quesadillas, de todo. También puro antojo mexicano. Muy rico. Lo de los guarachitos ocurre de martes a domingo. Exacto. Claro que sí, también estamos de 10 a 1 de la tarde. Muy ricos también. El proyecto va creciendo como muchas personas están pidiendo servicio de domicilio. Pronto, pronto, Tamalitos de mi amor podrá llegar a la puerta de su casa. Gracias, Angélica, una vez más por recibirnos con cariño y a ustedes que siempre nos escriben para visitarnos si es posible. Crean, escríbanos y allí estaremos. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Lo natural se nota. Presenta. ¡Órale, hijo! No manchen. No, Paulina, no dice, ¿te ocurre? Trae a mi cocina, Paulina. No, 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 porque hoy es importante. ¿Por qué vamos a cocinar? Primero que nada, ¿cómo están, muchachos? Qué gusto, ya los había visto, pero me encanta cotorrear así directo con ustedes. Oigan, ya cálmate. El día de hoy vamos a hacer oleico gourmet, no lo vamos a hacer, sino lo vamos a utilizar y vamos a usar el mezcla criolla, ajo nojuela, romero entero, chile de árbol en nojuela. Es una delicia. ¿Se imaginan este aceitito como se los acabo de escribir? Pero con unos camarones a la diabla, chavos. Dije, chavos, ¿por qué contestan? El único chavo es el de hasta allá atrás y ni contestó. Archie, ¿qué opinas, hijo? Ah, ya me apagaron hasta la cámara. Ay, no puede ser. Vamos a empezar, muchachos. Les voy a dar los ingredientes sabrosos y deliciosos a la voz. ¡Déya! Ahí está. Lo que necesitamos son 12 camarones o 10 o 8 o los que le alcancen, más bien. Tres chilitos de árbol, chilitos de lo que viene siendo, un diente de ajo, un trozo de cebolla, pues es que se me va el programa, te dijo, dos jitomates, dos cucharaditas de mantequilla, una pizca de cilantro en bola molido, en bola molido, ¿eh? Bola, pero molido. Cinco cucharadas de aceite olí con mezcla criolla, consomé de pollo, una cucharadita de chipotle, pizca de pimienta molida, sal, ¿y qué crees, Archie? Su toquemón de pimienta, mi rey. Antes de, ya se me está haciendo agua la boca, antes de comenzar con esta receta, muchachos, les quiero decir que este aceite es hecho de semillas de cártamo 100% naturales, hecho de semillas de qué? En serio, te voy a sacar, Cristian, en serio. No, mira, está con el tapabocotas y le pregunto y nada más se le mueven los ojos como cuadro del terror, le hace así. No más, ¿has visto el cuadro del terror? No más, no, 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 voy a cocinar, hoy no me voy a, ¿a qué cámara voy, hijo, que todas las voltean para allá? Ah, pues también estás bien chaparro, Rivas, sálzala, hijo. Bueno, vamos a comenzar, aquí tenemos nuestra mezcla criolla, que es una delicia, vamos a darle lo que viene siendo su, eso, y le vamos a poner un poquito de este lado. Hágase la vida más fácil, le vamos a poner otra vez de este ladito, vamos a cocinar y a conocer allá, a cocinar, todo al mismo tiempo, muchachos. Ahora sí que, a dos manos, Rivas, ¿cómo ves? Eso es todo, ¿ves? Toñita y Juan y Pepita, y vamos a poner por acá, fíjense, un poquito de, un poquito de, Tomate. Cristian, ¿en serio sigues tragando moscas, hijo? Es que sí lo voy a sacar, en serio, un poquito de, cebollita, silloncita, ahí está, bien cortadita. Por este lado, vamos a poner los camaroncitos, muchachos, ¿les gusta el camarón? La neta. ¿Sí? O son de otro, ándale, o son de otro marisco. Es que el camarón sí es sabrosón, la neta. Y más, te lo juro que yo diario, y no es cebollazo, diario cocino con mis aceites oleicos, y le da un sabor al camaroncito, a la carne, al pollo, lo que hagas, sabrosón. ¿Ok? Por este lado, mientras, de una vez voy a poner, ¿les gustan los espárragos? Son sabrosos, nunca los has probado, hijo. ¿En qué platillo? Ábrale. En sopa, ¿no? En pan. En pan. Vamos a poner de una vez, con el aceitito, los espárragos aquí, muchachos, para que se vayan ablandando, y vayan agarrando el sabor sabrosón, que estamos buscando, ¿ok? Ya huele sabroso, es súper fácil esta receta, pero sobre todo es riquísima, muchachos. Vamos a poner por este lado, fíjense, chilito, ¿este chilito qué chile es? ¿Tú que eres experto en chile, hijo? Chile ancho, chile. Ay, ni sabes, hijo. Vamos a poner un poquito de ajo por acá, el ajo, pásese de ajo, yo siempre digo, pásese, ya huele en serio, ¿verdad? Vamos a poner una chillona, le ponemos la mitad o un cuarto. ¿Pero por qué? No, vamos a poner, como dice el Rivas, todo. ¿Sabes qué, Rivas? Le puse casi todo. Vamos a ponerle, le ponemos todo, Rivas. Este es de pollito. ¿Qué onda? 30 segundos, no se manchen, hijo. Vamos a poner por acá. No, pues yo debería trabajar en comida rápida, en serio, hijo. El otro día fui, me dieron una oblea de carne, y que después. Ahí está. Pásale, quiere cuadro, ayúdenme y volteate los camarones, ¿no? Ahí está. Ahí está. Volteatelos, no te los traigas. No te dije, volteate los camarones. Ah, bueno. Gracias, ah, bueno. A ver, ya déjalos ahí, mi rey. Gracias, hijo, gracias. Vean lo que vamos a hacer por acá. Vamos a colar lo que viene siendo. Ah, tú organiza, hijo, como si fueras el productor. Ahí quédate. No la hagas casi, hijo. No te quedes. Allá. Vamos a... Pero, ¿por qué hablas así, Rivas? En serio. Así te fuiste a la escuela, a una escuela especial, donde todo termina así. ¿Qué pasó con la maestra? Ya llegó la mamá del niño, Rivas. Gracias, maestra, nos vemos mañana. ¿Por qué, Rivas? En serio. Así es mi tonito. Chale, Rivas, en serio, que... ¿Cómo vas, este, Quiricuadro? Ahora, dale una vueltecita. Vamos a pasar... Sí, ahora revuelve este cotorrio aquí. Ahora sí, mezclamos todo, paparrín. Gracias. Ve nada más cómo huele esto. De verdad, es una delicia y vamos a servirlo, muchachos, por este lado. Todo el caldito, todo el caldito, todo el caldito y vamos a acomodar lo que viene siendo nuestros cotorrios por acá. ¿Esto sabes con qué lo puedes? ¿Sabes? No, Maritza, esto con un arroz blanco, mi rey. Papa lo faltaco, ¿eh? Puede quedar así, lo puede quedar un poquito más espesito o puede quedar... Ándale, ya cuando enfría, se agarra lo que viene siendo. Hágalo de verdad, aceite es oleico, la vida es mucho más fácil si cocinas con ellos. Es una delicia, te ahorras mucho tiempo y sobre todo, queda un sabor espectacular. Aprovecho, muchachos, miren más. Oleico, lo natural se nota. Presentó. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Sale el Sol, los saluda Gustavo Adolfo Infante. El día de hoy he titulado esta sección como Caín y Abel. Seguramente todos hemos escuchado de Caín y Abel, pero ¿quiénes son? En un pasaje bíblico dicen que eran los hijos de Adán. Y que llevaron una ofrenda a Dios y a Dios le gustó más la ofrenda que la llevó a Abel que la que le llevó Caín. Entonces Caín, vuelto loco de celos, mató a su propio hermano, por lo cual se dice desde que hay problemas entre hermanos que están como Caín y Abel, pero en el pasaje bíblico Caín mata a Abel. Y bueno, les quiero decir que en el mundo del espectáculo mexicano no hay mucha diferencia entre algunos hermanos. Por ejemplo, dos hermanos que se dedican a lo mismo, que son cantantes, una de música ranchera y otro de boleros, que crecieron siendo hijos del mismo papá de la misma mamá. Con un solo hermano, Alfonso, que hace 10 años falleció y Aida llevó 10 años y no le habló a Poncho, resulta que están casi, casi como Caín y Abel. Y haber llegado a las últimas consecuencias frente a los tribunales mexicanos para un pleito de hermanos, me parece un verdadero exceso. Carlos Cuadra Sesto dice al respecto. ¿De qué me va a perdonar si nunca he sido juzgado ni condenado a nada? Tú cuando otorgas un progreso porque ya te condenaron o te juzgaron, no pudieron comprobar nada, desgraciadamente para ellos. Entonces, su estrategia dice, no, yo lo perdono. ¿De qué me va a perdonar si nunca le ha insultado? Tan es así que no pudieron encontrar nada, compadre. Bendito sea Dios. Siempre se los dije a ustedes. Siempre se lo he dicho a todo mundo. Demuéstrenme una falta de educación o de respeto hacia mi hermana y me callo. Recordemos de dónde comienza todo esto. Ante la muerte de Juan Gabriel, la señora Aida Cuevas sale llorando, muy afectada, a decir que ella estuvo a punto de casarse con Juan Gabriel, que le propuso tres veces matrimonio. Cuando los medios de comunicación vamos con Carlos Cuevas y le preguntamos, oye, pues estuviste a punto de ser cuñado de Juan Gabriel, ¿supiste que Aida se iba a casar con él? No, a mí no me consta. Esa, esa a mí no me consta, fue el gran problema. ¿Ustedes creen con lo que caros que salen los juicios en México que valga la pena porque la señora Aida está enojada porque dijo que no se iba a casar con Juan Gabriel? Pues es una sin razón. ¿Cómo se iba a casar Juan Gabriel con Aida Cuevas? ¿Ustedes le creyeron eso? Ni modo que Carlos haya caído en las mentiras de Aida y después Aida salir y decir que era drogadicto y que tenía otra mujer y que era alcohólico y que era golpeador. O sea, realmente se llegaron unos excesos increíbles y después de eso dice que va y le otorga el perdón. El perdón es si ella le hubiera ganado el juicio pero ni siquiera llegaron a un juicio porque no había ningún motivo para el cual hubiera un juicio pero no son los únicos en el espectáculo. Por ejemplo, los Rivera que han tenido pleitos entre todos ellos el último y el más reciente es el de Juan con Lupillo pero Juan decidió dejar la carrera de Lupillo ahí te la dejo hermanito carnal como se dicen ellos quédate con tu carrera haz lo que tú quieras con tu carrera porque si no me haces caso y prefieres andar con Belinda y con una Chave y con la otra en vez de estar trabajando prefiero no estar contigo. Pero también hay otros como Arán de la Torre y Ulises que finalmente aceptaron que no se soportan que no se caen bien siendo hermanos y otro pleito antológico es el de Laura Zapata con sus medias hermanas la Sodi que son Talía Federica Gabriela y Ernestina habrá que recordar que ella era hija únicamente de doña Yolanda la mamá y a ella cuando se casa con el doctor el papá de Talía a Laura Zapata la metían por la entrada de servicio por la cocina porque creían que ni siquiera era digna de que entraba por la entrada principal de la casa de las hermanas Sodi por su atención gracias nos hemos encontrado a las 3 de la tarde aquí en Imagen Televisión de primera mano buenas tardes de la tarde Gracias por ver el video.